Y obviamente seguimos ahí porque el expresidente de ese país, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, apoyaron finalmente a Kamala Harris después de ese largo silencio. Ahora la apoyan como aspirante a la presidenta representando al partido demócrata. Era un apoyo esperado, crucial para ella, evidentemente que sí, suma entonces votos bastante populares del partido. Un apoyo que fue anunciado esta mañana con este video, donde se ve a Kamala Harris recibiendo una llamada de los Obama, una llamada telefónica de esta pareja. Los invito a que revisemos ese emotivo momento. Llamamos para decirte, Michelle y yo, que no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para que ganes estas elecciones y llegues a la oficina Oval. Michelle, Barack, esto significa mucho para mí. Tengo muchas ganas de hacer esto con ustedes dos, Doug y yo, y salir y estar de gira. Pero sobre todo solo quiero decirles que las palabras que han pronunciado y la amistad que me han brindado a lo largo de todos estos años significan más de lo que puedo expresar. Así que gracias a ambos, significa mucho. Y vamos a divertirnos un poco con esto también, ¿o no? Oye, lo está tomando incluso con alegría y dice que incluso hay que aprovechar esto para divertirse con todo esto. Bueno, se recalca la amistad y también la posible conexión histórica. Sabemos que el expresidente Barack Obama fue el primer mandatario afroamericano en la historia de los Estados Unidos, con su mujer. Michelle Obama también, la primera vicepresidenta mujer afroamericana y en el caso de ella es una mujer de color, de origen asiático por parte de su madre y de Jamaica por parte del padre. Y así aspiran a romper esas mismas barreras para llegar hasta la Casa Blanca. Y en ese contexto entonces arrastraría gran cantidad de votos y el respaldo evidente, aunque todavía no se ha oficializado, ¿quién será finalmente el candidato demócrata para estos comicios del 5 de noviembre?